Una vez más volvieron las largas, larguísimas filas en la vereda de la Facultad de Odontología porque son muchas las personas que intentan ser atendidas en esos consultorios. Bueno, claro, frente a lo que pasa con los precios de esta consulta en los consultorios privados, la gente obviamente busca alternativas que sean mucho más accesibles para poder cuidar de manera integral su salud. Gladys viene de la localidad de Ezeiza y desde temprano hace la fila para recibir atención clínica en la Guardia Odontológica de la UBA. La atención es muy buena, por eso vuelvo a venir. Una vez que ellos te revisan, te hacen la radiografía, la panorámica, ya te revisan y te dicen todas las cosas que tenés que hacer y bueno, ahí ya después te llamas por teléfono para el turno o te dicen los días que tenés que venir y ya está. El tiempo en la fila es de aproximadamente 40 minutos para después ser atendidos en los consultorios equipados en donde les realizan un chequeo general para determinar su diagnóstico. Se atienden diariamente en la Guardia del Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires un promedio de 1.200 personas. La atención es a demanda y el valor de la primera consulta es de 10.000 pesos. Algunos vienen a consulta por primera vez y en su mayoría están en busca del servicio por los bajos costos. ¿Es más económico? Es bueno, es muy bueno. Y la última vez que viene es gratis prácticamente, no sé, hay que pagar una ridiculidad, digamos. Claro, sí. Bien, lo recomendarías entonces. Sí, nada más. La primera vez que viene. Es la primera vez. ¿Por qué viene? ¿Por costos? Mi hijo sí, por costos. Me lo recomiendo a mi abuela por una urgencia. Bien, perfecto. Y vine y ya voy a hacer acá con el tratamiento que necesito. Me atendieron excelente al toque y todo bien. El valor de los tratamientos varían. El arreglo de una carie o de un conducto puede costar alrededor de 25.000 pesos, mientras que en un consultorio privado ese costo puede ser el doble.